Carpintero de mi tierra Salteño trabajador Que con el alma contenta Cualquier herramienta le rinde mejor Que con el alma contenta Cualquier herramienta le rinde mejor Vuelen a cedro sus manos Y a roble su corazón Siempre en la misma tarea Golpea y golpea martillo y formón Siempre en la misma tarea Golpea y golpea martillo y formón Carpintero, lindo oficio Quien no lo quiera aprender Déjeme maestro que cante Lo noble y fragante que hay en su taller Déjeme maestro que cante Lo noble y fragante que hay en su taller Para mi querido padre Don Luciano Carpintero de ley Y para todos los carpinteros de Paraguay Y del mundo Quiero ensamblar esta samba Si en una tarde cualquiera Cansado de la noche Cansado de trabajar Deja la changa y agarra Su vieja guitarra Y se pone a cantar Deja la changa y agarra Su vieja armónica Y se pone a cantar Carpintero, carpintero Carpintero, lindo oficio Quien no lo quiera aprender Déjeme maestro que cante Lo noble y fragante que hay en su taller Déjeme maestro que cante Lo noble y fragante que hay en su taller Muchas gracias